30 años de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Me acompaña Dayana Rivas, ella es jefa de publicaciones de la Biblioteca Nacional y Adriano Goff, del Círculo de Fotoperiodistas. Hoy inicia una serie de eventos de recordación dentro de la Biblioteca Nacional. Dayana, bienvenida. Muy buenos días, Fernando, y a los televidentes. Iniciamos una serie de actividades de reflexión en torno a los 30 años de la invasión. Hoy iniciamos con una exposición fotográfica y documental. Para esto hemos creado una alianza con el Círculo de Fotoperiodistas, quienes han hecho una investigación sobre la fotografía que se tomó los registros de aquellos hechos tan dolorosos de esa época. Y también, de parte de la Biblioteca, hemos hecho una selección bibliográfica y hemerográfica sobre lo que está documentado. Se están haciendo recomendaciones de libros, de obras literarias, obras de análisis que hay en el fondo de la Biblioteca Nacional, así como de reportes noticiosos que publicaron los periódicos en la época. Sabemos que hubo unos días en los que no hubo publicaciones. No hubo publicaciones, obviamente. Sí, y entonces se hace un recuento de lo previo y luego de lo que se publicó en los días posteriores a la invasión. ¿Hay fotos inéditas que van a presentarse en esta quince? Sí, la actividad de los periódicos fue casi nula, salvo los diarios de Ersa, que Ersa sí logró salir el 20. Y luego la cerraron. Hasta el 28. Se abrieron ya como de pasa. Y el diario La Prensa también estaba cerrado. O sea, había muchos diarios cerrados. La estrella es el único que puede tener algo más. La estrella estuvo creo que tres días cerrado y luego abrió. Pero a pesar de eso sí hubo algunos fotoperiodistas que estuvieron en la calle cubriendo. Que salieron algunos porque trabajaban para agencias internacionales y otros por iniciativa propia. Está el caso de Daniel Espinosa, que era fotógrafo freelance, pero hacía trabajos para Notimez. Y está el caso de Carlos Montúfar, que el diario La Prensa estaba cerrado, pero él por iniciativa propia salió a la calle a hacer sus fotografías. Alberto Munchet, que trabajaba para Reuters, también fotoperiodista panameño. Entonces hicimos un trabajo de investigación y recopilación de parte del material de estos fotoperiodistas y también tuvimos la colaboración de los archivos del diario La Estrella, que sí luego tuvo personal en la calle. Entonces hicimos una recopilación de ese material y también recopilamos algunos testimonios de los que participaron. Periodistas como James Aparicio, que lo agarró la invasión en el área de Clayton. Daniel Espinosa, que lo agarró la invasión en el área de Santana. Él estaba haciendo otra cosa, pero por casualidad estaba ahí en Santana y comenzó la invasión a las 12 de la noche. Y él, por suerte, tenía su cámara encima y se fue de loco a ver qué agarraba. Entonces sí, pero pienso que al margen de eso, aquí en Panamá hemos sido tal vez, por el afán de querer olvidar esos hechos, hemos sido algo descuidados con el material histórico. Entonces ya han pasado 30 años y creo que es tiempo de tratar de rescatar algo de eso. Porque además de esa exhibición, hay un ciclo de conversatorios sobre dos de los documentales más importantes que han salido. Bueno, vamos a decir que uno de los más importantes y uno de los más recientes, que también es un documental premiado, Memoria, de Aris Rodríguez. Es un documental muy reciente que muestra imágenes de, justo recordamos, los cuerpos con las bolsas verdes, todo este tema del chorrillo. Entonces son imágenes fuertes que nos invitan, la manipulación de las fosas comunes, nos invitan a reflexionar realmente, a pensar en por qué pasó esto, por qué, o cómo llegamos a esto. Hay muchos jóvenes que no tienen idea de que esto ocurrió. Justo revisamos algunos pietajes en la biblioteca, hay pietajes desclasificados que se recuperaron hace poco, que la comunidad puede solicitarlos, pueden ir a verlos. Son imágenes fuertes. Y los revisaba con un chico que no vivió la información. Yo era muy joven, pero yo recuerdo los tanques, y él decía, uy, qué impactante ver el tanque andando en la calle. Yo, bueno, pero cuando yo estaba muy pequeña, sí tengo ese recuerdo de ver. Entonces, esos son elementos que nos ayudan a construir esa imagen de ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué han pasado las cosas de esta manera? Y justo la labor de la Biblioteca Nacional, poner a disposición de la comunidad todo este material que hay, tanto en los libros, en los periódicos, en audio y video sobre la invasión, para que como país, como sociedad, hagamos esa reflexión. Yo pienso que es muy importante, porque prácticamente la invasión ha desaparecido en los libros de texto en las escuelas. Bueno, creo que en las escuelas nunca ha estado en los libros de texto. Pero es mínimo, es mínimo la referencia que se hace. Y yo pienso que un hecho de tal magnitud, las autoridades del Ministerio de Educación tiene que establecer una línea para que los muchachos conozcan qué pasó el 20 de diciembre. Es realmente traumático. Por lo menos una o dos páginas en los libros de historia, pero ni eso tenemos. O sea, es casi nada lo que se dice la invasión. Pero si hay literatura post-invasión. Por ejemplo, yo creo que dentro de todo el ejercicio hecho por Pedro Rivera y Fernando Martínez, un prólogo de Elena Poniatowska, nada menos y nada más. Yo creo que es uno de los más completos. Ese es uno de los libros que recomendamos. Igual el de Recauter. El Recauter Soler. Sí, Recauter Soler, que es un libro también importante, muy consultado por los investigadores. También hay literatura, un poemario de Héctor Collado. También hay cuentos sobre la invasión, el humo y las cenizas. Hay una obra de teatro incluso, que es muy impactante, que se presentó en el Gecko el año pasado. Claro, y todo esto es material que está disponible, que no está en los libros de historia, como debería. Tenemos derecho, los jóvenes igual tienen derecho a conocer qué pasó. Así es. ¿Desde qué hora empieza hoy la exhibición? Hoy inauguramos a las 10 de la mañana con una conferencia de prensa. Sí, luego el sábado tenemos los dos documentales, que no terminé de hablar de eso, que son Memoria, a las 1 de la tarde. Ahí va a estar presente el realizador, Aris Rodríguez. Y luego a las 2, Invasión de Abner Benahín. Luego vamos a estar anunciando otras actividades en torno a este hecho tan importante, que debemos seguir analizando. Así es. Bueno, gracias Dayana y Adriano. Yo creo que es importante, ya saben, la Biblioteca Nacional pues inicia este ciclo de actividades que va a haber para recordar. Es el 20 de diciembre de 1989. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina